Recientemente, en este mes de abril, fue lanzada la convocatoria para el primer número de las revistas de educación y cuidado integral en enfermería de la Facultad de Enfermería Culiacán, por lo cual se está realizando la difusión a nivel local, nacional e internacional. El Dr. Jesús Roberto Garay Núñez, director de la Facultad de Enfermería Culiacán de la Universidad Autónoma de San López, comentó que dicha convocatoria está orientada al personal de enfermería, tanto de pregrado, posgrado, así como a toda la comunidad científica que quiera compartir sus artículos originales, resultados de investigación, narrativas de enfermería, procesos de enfermeros, sus reflexiones técnicas, cartas al editor, o bien avances de resultados de investigación científica que están relacionados con el área de la salud. Que esta revista tiene dos objetivos principales. Uno, el avance científico tanto en el campo de la educación y las ciencias de la salud en el área de enfermería y otras disciplinas científicas, pero también para la difusión científica. Entonces aquí tenemos que es una revista que nos puede servir tanto para la difusión de resultados de investigación y también para la difusión científica de diferentes temáticas. Cabe mencionar que el mes de julio es la primera, a mediados de julio es la fecha límite para el primer número. Sin embargo, es una convocatoria permanente que va a estar ahí abierta, puesto que los números que se van a publicar son de manera semestral y en función de cómo se vayan aprobando, los manuscritos se van a ir colocando en el portal de la revista. Puntualizó que dentro de la participación de los estudiantes de la maestría, a ellos se les está solicitando contribuir con un manuscrito para poder tramitar el ISSN de la revista, por lo que se necesita al menos dos números para poder realizarlo, para ver las diferentes plataformas en las que puedan difundir el conocimiento científico. Universidad Autónoma de Sinaloa